Vamos ahora a cocinar, pero hoy lo importante no es lo que cocinamos, sino la forma de hacerlo. Rodelinda se ha decidido a cocinar con el sol, con la única fuente inagotable de calor. Nos presenta una cocina solar, que podría ser el futuro ante la falta de energía. Así es, Patricia, esa energía solar que es básica y que la tenemos desde tiempos inmemoriales, pues la ha aprovechado Manolo y su empresa para fabricar lo que podríamos llamar barbacoas solares. Barbacoas, cocinas solares, solardomésticos, artefactos que aprovechan la limpia y renovable energía que llegan al entorno doméstico y la transforman en un servicio energético. ¿Y que podemos cocinar desde el desayuno con el café, que ya se está haciendo? Aquí tenemos el café, que está ya casi a punto, está subiendo ya. Más adelante tenemos la cocina de 1,40 m, de 600 vatios de potencia, que está manteniendo en ebullición el agua, que vamos a llevar a rectificar a la paella. Tenemos la paella aquí, una paella para 16 personas, preparada en una hora y media, o sea, el potencial de ahorro energético de estas cocinas es enorme. Pero cuéntame, Manolo, ¿cómo empezáis a investigar y hacer que una simple placa pueda calentar una paella como la que estamos viendo? La mitad del bosque del mundo se emplea para cocinar en estos momentos. Las cocinas solares aprovechan el servicio energético de los fotones del sol, concentrando todo el sol que llega a su superficie, mandándolo al punto focal y convirtiéndolo en un servicio energético. Por ejemplo, esta cocina, hoy en Ciudad Real, en 8 minutos puede llevar un litro de agua de ebullición. O sea, que más o menos se puede comparar con la vitrocerámica. Tenemos una potencia de 600 vatios, pero tenemos una potencia de 600 vatios no en un punto, en la base, sino en la que la tenemos distribuida por todo el recipiente. Podemos convertirlo en un horno de aire caliente hasta 200 grados y elevar masas de panificación, repostería. Podemos freír a 170 grados y asar. Y, por supuesto, podemos hacer todos los procesos con agua a 100 grados, como es la paella. ¿Con esto se pueden seguir haciendo barbacoas en el bosque? Podríamos pensarlo. No hay ningún riesgo de reflexión ni inflamación de materia combustible, vegetal. El cambio climático, como no espabilemos, nos va a quemar. Emplear las energías renovables, en este caso la solar, como herramienta educativa, energética y de experimentación, nos hace entender que tenemos delante nuestro un potencial enorme, una fuente de energía garantizada, que es muy seguro que pueda mover nuestro futuro con garantías. Es un invento, además, que está muy ligado a nuestra tierra, ¿no?, a Murcia y al Sol. Sí, su desarrollo empieza con un ahora doctor ingeniero de muy alto nivel en el tema de las energías renovables, que el día que llega aquí, después de la guerra, como un niño que mantiene su segunda familia en Mula, Murcia, y que desde que la nube de Chernóbil pasa por Baviera rumbo a Pirineos y las autoridades hablan de que no se saque a los niños por el temor de la lluvia radiactiva, y coincidiendo con una lectura de un informe sobre que la leña ya se acabó en el Sahel, de esto hace veintitantos años, pone toda su ingeniería a desarrollar estas cocinas y los prototipos se van probando en las vacaciones en Mula. Algo que nos preocupa siempre, ¿y el sabor? El sabor ya depende un poco de la mano del cocinero, pero que la distribución del calor al ser envolvente nos entrega unos sabores muy especiales. Y si no que me lo pregunten a mí, que ahora mismo voy a probarlo, porque el olor, Patricia, es envidiable con esta paella. Está buenísimo, paella ecológica. ¿Qué te crees? Paella sin emisiones, tu primera paella sin emisiones. Ahí está.